Estuvimos presentes en Bioexpo 2023, la feria de negocios verdes más grande en Latinoamérica que se desarrolló en el municipio de Girón, Santander. En este espacio participamos con ocho de los negocios verdes que hacen parte de nuestro territorio. Fue un escenario para dar a conocer los avances de nuestro programa y una oportunidad de vitrina comercial para las diferentes unidades productivas que le apuestan a la sostenibilidad. Con dos puestos de control ambiental en jurisdicción de Guarni y Río Negro, dimos inicio a la programación de la Maratón de Sensibilización y Control del Tráfico de Flora y Fauna Silvestre, una iniciativa del Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia del que hacemos parte las autoridades ambientales del departamento y la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. Junto con Airplan lideramos una jornada de sensibilización ambiental en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro, una estrategia para promover la protección de los ecosistemas marinos entre los viajeros que se movilizan durante la semana de receso escolar. Con esta campaña ayudamos a que los viajeros no transporten conchas, caracoles, corales y estrellas de mar. Con la representación de más de 30 estudiantes de los municipios de Argelia, Nariño, Sonsonia Bejorral, se realizó de manera virtual la final de la Regional Páramo de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental. Cornare, 40 años, aportando con amor al desarrollo sostenible de la región. De igual manera, en los últimos días también se llevó a cabo la final de la Regional Porcenús con la participación de 59 estudiantes. Seguimos llevando la educación ambiental a toda nuestra región. Con el programa Paladines desarrollamos cinco experiencias pedagógicas dirigidas a niños, niñas, agentes educativos y grupos focales de familia en las unidades de servicio Mis Pequeños Gigantes del Carmen de Viboral, en el CDI Patito de Torrente en Concepción, en el CDI Mundo de Ilusiones en La Ceja y en el CDI Rincón de Amores en San Francisco.